¡Oh, Dios mío! ¡Vale! ¡Bienvenidos una vez más a The Binding of Face Afterbirth Plus! ¡Echarnos una nueva partidita con el... ¡Que nos vaya bien hoy! ¡Oh, vaya! ¡Ahh! ¡Buena velocidad! ¡Bien! 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 ¡Estoy de sentir mis estatus! ¡No sé cuánta vida tengo! ¡Tengo bombas chidas! ¡Tengo un mal ítem inicial! ¡Muy malo! ¡Tengo estas lágrimas y velocidad! ¡Y con eso me sentiré más cómodo! ¡Ah, por cierto, semilla de hoy! Z4FG0H30 ¡Vale! ¡Que mal se ve el... ¿Cómo se llama este? Esa cosa de la cabeza de... de Bomber Boy ¡Vale! ¡Ay, ay, ay! ¡Hace mucho que no juego a Isaac! ¡Estoy bien oxidado seguramente! Estas jugando más Hollow Knight que pierden últimamente Más que nada Hollow Knight Bueno, vamos a buscar ese cuarto dorado Que nos va a hacer falta Sí, siento que soy un tanto débil ¡Pero eh! ¿Qué más da? Bueno, la semana pasada no tuvimos video de viernes Video doble de viernes Porque ya había dicho yo que nos íbamos a tomar un descanso después de Top Head Pero tomé hace rato medio corazón, ¿verdad? Hmm Ok, dos tristes campeones Eso no es agradable de ninguna forma ¡Ay, tengo un corazón! Nooo no 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 problemas vale oh vaya oh vaya mis acentos no son muy buenos pero empecé con diplopia y en un excel esto podría estar bastante bien no me toques no me toques vale este inicio se ve muchísimo más prometedor no me toques esa maldición ay no espero no morir con tanto campeón muere, muere, muere no, no, no vale aquí el crispy, el crispy ven a mi crispy eso es eso es Lucy Blast me va a ayudar bastante muchísimo en realidad especialmente en cuartos donde haya mulis o cosas que generen más enemigos oye, oye ven acá pequeño mulisillo tu mulisillo que no eres campeón vale creo que me va a dar moscas cuando morida pero no me dio moscas vale voy a dar toda cosa que me vuelvan a golpear hasta que encuentre una roca con cruz o alguna forma de generar vida azul por negras vale ok, puedo abrir eso interesante las ventajas de Burning Batement que de pronto la roca se vuelven fuegos vale apaga eso y vamos a ver que me que me ofrece este cofre mucho dinero suficiente como para entrar a la tienda ajá diplopia podría terminar siendo usado aquí si consigo un steam sail vamos a tratar de encontrar un steam sail vamos a un steam sail vaya nada útil y si roleo con monedas no, no será lo mismo, ¿verdad? vale sabemos que el hecho de explotar esto hasta la muerte no nos va a dar nada bueno había visto un un rol útil que era este vale este me gusta starter deck case of spades dame esto no compres battery baby así no compres la bomba compras esto compramos el corazón a ver sal y entra y vámonos creo que así case of spades es dinero tal vez dinero útil en algún momento ya veremos ok tengo pues que decir me transformaré completamente y lo que traigo me gusta mejor nos va a quedar así eh cacas esto puede dar dinero vale a ver señores dips oh vaya ajá esto lo quiero y perfecto ya nos alcanza a perder por otro ítem espero que no arrepentirme de haber sacado de propia tan pronto pero bueno lo que siempre digo di propia puede puede ser o muy bueno o muy malo porque te le terminas de vano hasta el final y no te sirve de nada no 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 queremos otra vez que me golpee eso si 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 dame de estas estas me dan más daño entre más saques mejor para mi puedes cometer suicidio no si dame más de esas si si y tú sigue sacándolas cada vez es más fácil destruirlas y cada vez es más fácil destruirte a ti ay no sé que se me pegaron soy tan fuerte ¿te quieres sacarme otra? yo creo que estoy al máximo ¿no? todavía no vale una más ah no ahora si ya estoy al máximo no todavía no va a saber me lleva esto hasta 8 23 uh bien asnak eso está bien ragman ragman genera cosas que puedo destruir como eso rompela 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 rompesela la maldita vamos no me digas que no cuenta como una muerte demonios eso es malo como no mueren definitivamente no me cuentan como una muerte eso si es malo epa maldicieron dale 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 la cabeza dale la cabeza muy débil sin mi lust y bloque creo que esto no va a funcionar vale quédate ahí quédate ahí ragman no quédate ahí parado no la revivas maldiciente odio eso que si me pega uh battery baby salvando el día con esta debilidad con esta debilidad ragman es bastante complicado ay dios lo malo de este tipo de arañas es que no sabes si te van a brincar a ti si van a brincar lejos de ti a ver ragmancillo por favor quédate quieto ay dios que no te peguen que no te peguen necesito ese trato vale esto ya duro demasiado y tenías que saltar otra araña en serio mira mientras no tengamos tres en el campo ya valió todo justo antes de matarlo ah que mala suerte oh vaya eso es mucha suerte ay en serio pues dame esto solo para tener precedente y vamos a la tienda a ver si puedo conseguir otro corazón azul ah y vamos bien y vamos bien y ya la fastidio vale dame algo bueno y ya prefiero esto mil veces sé que no es lo más inteligente pero prefiero eso ah y vale me matan al próximo piso eso si quien sabe vale por si no tengo más que hacer que irme de aquí vaya que problemón estoy en una precaria situación ay demonios si me hubiera pegado el campeón estaría muerto ministro es muy malo para mi situación a ver gracias estoy a punto de morir no manches esto otra vez oh holy mantel interesante voy a hacer esto para romper las popos aunque tal vez no sea muy inteligente ya vale tengo mejores lágrimas mi daño es muchísimo más malo pero tengo más lágrimas lo que compensa bastante lo que sí es que tengo holy mantel y eso es súper bueno ay como ya los scones creo que es lo primero que existe en esta vida te los puedes matar te empujan te estorban oh vaya curse of the tower oh vaya eso tal vez no sea bueno necesito inmunidad las instrucciones ya nada nada ah lo hubiera usado mejor aquí bueno una menos mata la pequeña mata la pequeña y esperen semilla de ahora ahí está ay miniclut no preocupan más estas cosas que me persiguen oye el miniclut dispara disparos demasiados grandes para un miniclut vale miniclut ok esto me va a pegar seguramente porque sale muy bien el manco lo demás es la peor posición no puedes ponerte más arriba o más abajo gracias cuarto sagrado posiblemente abajo que vamos a intentar bien bien eh bueno al menos no perdí nada aquí pero trinket mal molly bomb oye oye molly bomb ven para acá bien entonces lo menos por aquí probablemente está el cuarto super secreto vamos a ese cuarto con muchos con muchos jarrones para ver si podemos obtener un poco de dinero un poco de suerte también no vendría mal corre hay demasiadas arañas sal de aquí sal de aquí sal de aquí solo una moneda y no es de suerte que mala suerte tengo ay dios un inicio bien chido con diplopia y no me dieron ni tan buenos al inicio esto es tan triste por haberlo hecho funcionar si no me hubiera dejado pegar contra el rackman tantas veces que hay tantas arañas podrías matar alguna de las arañitas molesta por favor gracias uy dios uy dios ok están muertos yo también tanta munga con esto diría que curso de agua me salvaría y screw ok vámonos ay 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 me ando matando ok dame algo bueno por favor ok eso me gusta oh por dios eso me encanta pero tenemos un poco más de suerte ay te odio déjame salir estoy muerto no sé cómo no me pegaron ahí pero siento que estoy muerto hay que destruir al rápido oh por dios no estoy muerto como no estoy muerto tanta madre como no es que estoy muerto no lo sé polimantus me salvó yo sé pero deberían haber pegado cuantas veces ¿qué es? tal vez cuatro y no me lograron pegar wow que se note un poquito que se jugará Isaac después de 700 horas de jugar este juego algo debo de haber aprendido tal vez no creo 400 horas no es suficiente tiempo para saber jugar un juego malo que Isaac requiere ahí oh veo 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 ahí está mi premio en el centro del mapa en el centro del cuarto dentro del mapa requiere mucha dedicación para mantener el nivel de habilidad y reacción de necesario actualmente la gente que sube y subía Isaac está empezando a dejar de subirlo tan seguido como siempre con el hecho de que no ha habido nada nuevo el juego ya se está haciendo viejo y pues sorry partan ya se tardó básicamente sí corazón ahora mantengo mis oportunidades con el trato vamos a romper todo porque sale un crawling space hacer un poquito de min maxing porque si no no voy a poder cuando digo min maxing me refiero a que hacerlo más mínimo las plazas más pequeñas para obtener el mejor beneficio el minecrafter no sé qué tan bueno sea tener el minecrafter de momento el tico me ha funcionado mejor así me ahorro en las cuantas bombas destruyelo es muy débil para destruirlo de un solo tirón vamos 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 la plaza en sí mismo más rápido de lo que yo lo pude haber destruido espero me hubiera dedicado a destruir todo lo que salió de aquí ay la arañita me echarla que se estén detrás de los médicos estornis a ver ven acá 40 gracias ahora el mulli que es lo único que queda ya adiós adiós eh bomba ah sí sí lo vale ah no tengo llave maldicero por un equipo de entrar sin problemas además hay una rota en cruz hola por favor vale y por favor corazones bien hay una bomba este minecraft también es buen ítem pero no sé cuánta ventaja le podría sacar yo voy pero lo que caminé hacia el disparo mátalo mátalo ay que no te empuje todos los que son patins normales ok ¿a dónde va a estar entonces? hacia abajo a la derecha ese es el único paso que me queda obviamente ay claro tenía que sacar enemigos tanques y perdí mi es que por qué se abren tanto no se abran tanto los odio los odio a todos ¿por qué todos caminan tan abiertos en líneas rectas en vez de ir todos hacia mí encima de mí así serían más fáciles de esquivar la falta de poder va a ser mi perdición una vez más la falta de poder eso y la falta de ritmo en el juego vamos vamos esta semana se supone que tenemos nueva serie el viernes así que no se la pierdan viernes a la una se publica el video ya verán qué es hay más bombas aunque bueno no sé sí se debe publicar el viernes qué más da vale siempre que empiezo la nueva serie me gusta tener uno o dos capítulos de reserva para empezarla sin tantos problemas pues vamos a darle lo tengo de atrás ay no ¿por qué monstruo? no podemos haber puesto algo más sencillo como cuando monstruo es más difícil gracias a esos mods no y ya no lo quieres ver cuando normalmente dices sí monstruo que fácil ¿puedes morirte ya? tú me matarías de un solo golpe bueno monstruo también me puede matar de un solo golpe si tengo mala suerte ok se me fue el escudo ya no manches oh deja de saltar prefiero que me disfrutes seguro es predecible pero por si tus disparos del salto ya son estúpidos ya en realidad todos los disparos de monstruo con esta versión mejorada son estúpidos tienen una cantidad de alcance más brutal todos los disparos con el monstruo mejorado uy dios y probablemente debería tener a monstruo en la parte de abajo y yo en la parte de arriba para que todo sea más sencillo vale adiós ya muérete por favor algo bueno no me sirve algo que me dé corazones claro vale vámonos de aquí me iré a la tienda tal vez no lo sé ay no manches quiero ver muchos disparos quisiera un poco de daño solo un poquito algo para tener daño base y no vivir con dos y medio creo que me dé uno de daño para llegar a los tres y medio que es no manches una vez más y ya game kid el detonador por un momento es mejor vale aunque probablemente es el game kid ahorita es xl no puedo utilizarlo muy bien estoy jugando del asco tengo que jugar más isaac vale dame algo bueno no necesito seguridad y eso es demasiada aleatoriedad de un disparo un disparo me puede dar daño con ese ítem y por qué todos mis hits de den son bajo daño no puedo tocar algo donde empiece con 10 o con un ítem opé que no sea diplopia porque diplopia no me gusta algo así no sé como empezar con megablast o brimstone o algo que funcione digo no no es mucho pedir en serio ¿cuántas partidas hemos tenido que empiezo con dos y medio dos con dos setenta y cinco con hasta tres que es creo que de lo más mejor de lo mejor que me ha tocado en serio una velocidad ¿qué pasó ahí? manqué seguramente el manqué de Sade ay 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 no me fastidies vamos no 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 vale ¿podemos llegar ya al jefe por favor? espérate que debe estar hacia acá ¿no? ay dios como te odio ministro estos disparos aleatorios vale no me conviene no sé por qué le cambiaron el skin ¿no es para acá? ¿en serio? antes se veía mejor la cola siendo negra y ahora siendo tan blanca no me gusta se ve ropea y eso fue hace cuánto tiempo que lo hicieron bastante tiene vale entonces no me digas que pasar hacia arriba porque me voy a dar de topes ya perdí un montón de vida y no se acabó que es lo ah ya una dirección incorrecta pero bueno no fue tan lejos nada bueno me la llevo a ver si me sale el ítem ¿en serio? otro monstruo y luego el mendigo gruffer ya dejo en paz vale sí vamos a matar al monstruo que se supone que debe ser sencillo no me la alcanza tan grande que tiene no debería de pegarme de tan cerca pero me pegó sí me pegó con una de las grandes ayayayayy ayayay en serio me va a matar un otro parece que sí no 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 la otra vez tuvimos fue ¿cuántos fueron? 5 intentos, no me acuerdo con Eden igual, y todos de bajo daño ok, que mala falta tengo bueno, tal vez no todos, pero la gran mayoría fueron de bajo daño o sea, con estatus realmente que dices, que asco luego me dieron uno que tenía mucho alcance, mucho alcance quien quiera alcance en esta vida tal vez este, a 6 el pero, ok, vamos a la tienda y ahorita no es la tienda no va siendo una librería, no ha sido tienda por lo lejos que está vale, dame esto así y vamos a romper ahí ah, claro vale no, no no me convence de ninguna forma el 3 de la reveal vale tenemos 46% contra la rey junior uy, eso casi me pega me salvé yo mismo no creí que me fuera ay salvar ven acá ¿podría vencerlo sin poner una bomba? ¿podría una bomba? sería lo mejor para matarlo rápido pero creo que sí puedo este la rey se frena de vez en cuando y te da tiempo de pensar vamos sube ya está muerto ya está muerto ya está muerto ya está muerto ¿el trato? ahí vamos ya me trato me la llevo que más da, ¿no? en fin tengo espacio extra gracias a Bellybutton ok gracias a que compré la brújula puedo saber de un demonio y tengo que ir me gustaría matar al al Mully primero para que no me mande arañas pero los hongos son increíblemente más peligrosos especialmente si que escampen y dispara aleatoriamente además de esos disparos normales ok uno menos además mientras no esté tan cerca del Mully el Mully no se sentirá presionado a invocar nada ahora sí ven justamente puedes darme daño por favor lo único que quiero el daño ¿qué rayos? ok el juego me está troleando últimamente a menos de aquí ay no y luego uno morado porque los campeones morados me persiguen no manches a ver acércate no manches no 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 me lleguen dos por todos lados a ver lo difícil es matar un campeón con este nivel de daño vale y te disparo desde ahí no te me acerques no te me acerques lo malo de las cabezas de gris que te disparan y luego brincan hacia ti tratando de aislarte con los disparos para que no puedas avanzar o retroceder en todo caso ok ya está la tienda pero como demonios ya sé como demonios Diego pero ¿por qué demonios? esa es mi pregunta ¿por qué diablos? vale destruido deja de invocar tantas cosas por favor no tengo algo que me dé ventaja por matar cosas así que bueno vamos a la tienda primero a esta me toma más tiempo matar al miniduke no sé como se llame realmente el enemigo pero para mí es el miniduke ya ven como es el 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 ese es el miniduke archiduke un requete recontra duque bueno necesito esto me gustaría comprar la escalera mira ahí es el jefe aquí tenemos pases el jefe ahora quisiera tener pases el cuarto dorado ¿qué te parece si destruyes eso que te va a estorbar eventualmente vale me acuerdo debe de estar aquí vale estuvo aquí un cuartel el cuartel el cuartel el cuartel el cuartel ven a mí vamos por una bomba me conviene espera voy a hacer la tienda maldición no lo recuerdo ah pero voy a tener que a ver sí dámela bomba por favor bomba por favor cambia ya dame esto dame esto y vamos a ver qué me da ese cofre dorado espero que la decisión de haber comprado la escalera haya sido buena y no tan mala como puede ser ah claro ok recuperé la bomba y un poco de dinero que es básicamente la llave ok y un par de squirts ¿no? que es lo primero que debería destruir los squirts pero como sigue siendo tan débil por favor no me pegues no, 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 no tranquilo pequeño squirtillo no, no, no ok, ok son tres me cuesta matar a los dips vale madre santa denme daño se los ruego por el amor de dios un halo capricornio es en bifan lo que sea brilson de mera casualidad ¿no? pero sobre un brilsoncito por ahí no se ataca el señor Isaac ¿qué? ah estamos escondidos de mi verdad pequeño dip vale oh también una llave bueno un par de monedas eh no claramente no pensé a ir por una llave a ver si logro obtener una llave podríamos tener una moneda así grande y gorda ¿no? qué mal llave, 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 llave me la juego da mi dinero no ay el mapa qué mal si me hubiera dado las cinco monedas yo hubiera sido feliz tal vez no igual me hubiera sentido peor porque no hubiera podido comprar el mapa estaría más cerca eh ya sabes de cualquier manera me siento mal por no poder comprar el mapa es un buen item siempre lo quiero tener ay porre ay Dios es posible dame algo útil no tengo nada que mejore mis estatus nada ni un solo item me ha tocado que me sirva no tengo daño no tengo velocidad pero la velocidad es estándar pero en general no tengo nada a ver a ver claro ya entré aquí lo había olvidado ni modo desperdicia de dinero en serio ¿por qué me toca tan mala suerte? no vaya vaya qué raro más enemigos debería dejarme pegar entrando a la pelea igual y si eh para tener este disparos de cinco aquí hay un par de bombas y unas monedas más ahí ¿por qué tan pronto los disparos? digo no es algo malo pero ¿por qué tan pronto? uy 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 ok ese sí fue mi error definitivamente si ahora te atreves a aventarme los tentáculos que odio en serio me digo estoy mantente mantente ya ya lo empuje bastante ahora sale que matarlo matla bien dame el trato que sirva de algo otra vez pitbull no me puedo llevar a ambos de que nada me sirve llevarme el otro ¿verdad? pues dame en Kugus y ya vámonos al menos eso duplica todo ay 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 que besos vamos besos pero no tengo mapa y donde tengo muy poca vida y donde un un solo grupo podría vencer no manchen favor el que se deje matar y la mendiga leche ahora me va a estar estorbando ay dale 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 uuuh tener uno de vida es bastante estresante uy dios este caso me pega oh vaya eso lo necesito ok vamos a dejarlo aquí por hoy ya 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 ay que tarado bueno ay nos vemos el próximo capítulo de Isaac en un par de días espero tener una mejor condición que hoy me ha tocado horrible suerte y la acabo de manquear últimamente así que nos vemos en el próximo capítulo corte